La Magistrada Margarita Cristo La Magistrada Margarita Cristo La Magistrada Margarita Cristo La Magistrada Margarita Cristo De juzgadora a querellante pasó la magistrada Margarita Cristo Cristo en apenas cuatro días Luego de querellarse en contra de la fiscal del distrito Jenny Berenice Reynoso Pero la jueza también se encuentra bajo el escrutinio de la Inspectoría del Poder Judicial Por su actuación en diversos casos El 31 de diciembre del pasado año Cristo Cristo dispuso la libertad Mediante garantía económica de Carlos Manuel González Cuevas y Daniel Moreta Díaz Y un mes de medida de coerción a Dante Reynoso Valdés Los tres fueron apresados cinco días antes durante una supuesta transacción de drogas Que involucró 108 kilos de cocaína El grupo fue interceptado en la avenida Sarasota, esquina Arrayanes, en Bellavista Y le fue confiscada la droga Que según las autoridades estaba en cuatro bultos encontrados en el asiento trasero del vehículo en que viajaba Además del testimonio de los agentes de la DNCD actuantes La fiscalía presentó la relación de llamadas que supuestamente vinculan a los imputados Y fotografías que alegadamente registran sus movimientos, entre otras documentaciones El 10 de marzo fueron presentados ante la Oficina Judicial de Servicios y Atención Permanente También presidida por la jueza Margarita Cristo Cristo Francisco Orlando Soler El colombiano Miguel Arturo Racedo Ennuncho Gregory Alexander Dandrades Rudy Romero Aquino Y Johnny Alberto Pinales Baez Acusándolos de ser detenidos Tras ocupárseles dos paquetes de un polvo presumiblemente cocaína En la parte trasera debajo del piso del baúl En un compartimiento secreto tipo caleta En una jipeta Hyundai Santa Fe En la cual se transportaba Soler Vázquez Los otros imputados llegaron a bordo de una Mercedes Benz Y un Toyota Camry Irónicamente, cuatro de los imputados recibieron como medida de coerción dos meses en la victoria Mientras que Soler Vázquez, quien viajaba en la jipeta en la que fue encontrada la droga Recibió garantía económica de tres millones de pesos Y presentación periódica a los 15 y los 30 de cada mes durante seis meses Al día siguiente de dar esa decisión Es decir, el 11 de marzo Cristo Cristo ordenó la libertad pura y simple A Víctor Vázquez Osuna Quien fue arrestado, según las autoridades, en flagrante delito Mientras le decía palabras obscenas y amenazaba con un machete en el cuello a una mujer En la resolución, la magistrada argumentó que en el caso no existen los suficientes elementos de prueba Pese a que se presentó el testimonio de testigos y una evaluación psicológica Que prueba el estado emocional de la víctima como consecuencia de los hechos cometidos en su contra En otra denuncia, esta vez el 7 de abril de este año La procuradora fiscal Nancy Abreu Mejía Elaboró un informe dirigido a la directora de la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales De la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional En la que narra que el 2 de abril Mientras me dirigía a la Fiscalía Comunitaria de los Ríos Me llamó por el celular la magistrada Tania Valentín Informándome que le había dado mi número de flota a una juez Que iba a llamar con relación a un ciudadano que yo tenía detenido La fiscal continúa diciendo que se produjo la llamada de una persona Quien se identificó como juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Que estaba llamando por un favor Que le había pedido una compañera juez de La Vega Que estaba en España Que un hermano de ella llamado Yancel Atila Pérez Toribio Estaba detenido en la unidad de violencia Que quería saber cual era la situación La juez en un caso único llama a la fiscal A uno de los fiscales juntos Para que le ayude en un determinado proceso En su informe Abreu Mejía asegura Que le informó que se trataba de una investigación Por una demanda interpuesta en su contra Sobre violencia de género intrafamiliar Que como se trataba de un tipo penal delicado Y se trataba de un caso grave Estábamos preparando la medida para remitirla al lugar correspondiente La fiscal continúa diciendo que el 3 de abril Recibió la llamada de una de las abogadas de la víctima Quien le informó que la medida de coerción se conoció sin su presencia Que la magistrada Margarita Cristo Fue la juez que conoció dicha medida Que la había puesto en el rol número 7 Y la llamaron en el rol número 1 Y no llamaron a la víctima por su nombre Que lo hizo para beneficiar al imputado A pesar de que el Ministerio Público pidió prisión preventiva Le impuso solo el 226-3 y el 4 del Código Procesal Penal Es decir, someter al ciudadano a vigilancia de una persona o institución Que informa al juez Y presentación periódica ante el juez o la autoridad que él designe Pero es la juez que conoce ese proceso O sea, la misma que ha procurado antes de que se produzca la audiencia Procura por ese proceso y lo conoce El pasado 6 de mayo, el Consejo del Poder Judicial Recibió una querella disciplinaria en contra de la jueza Cristo Cristo Interpuesta por la Fundación Primero Justicia Y Freddy Aguas Vivas La que solicitan aperturar un proceso disciplinario en contra de la magistrada Cristo Por haber recibido influencias ilegales, ilegítimas y antiéticas Para dar un fallo amparado en una prueba que no vio Bueno señores, gracias por continuar con nosotros Ustedes vieron los planteamientos que se han hecho Eso nada más es parte de algunos de los cuestionamientos A la jueza se le preguntó por qué no se inhibió Por qué decidió su propia recusación Varios aspectos Nosotros solo vamos a compartir algunos de los puntos Mañana tendremos otros Algunos de los puntos de las declaraciones de la magistrada Cristo Cristo Que ha ido tratando de contestar a los cuestionamientos Vean ustedes lo que ella dice De un problema que comenzó en la misma audiencia Donde una buena parte de los que estaban convocados Básicamente el Ministerio Público Y los actores civiles que son creyentes Decían que ni siquiera fueron citados Y para responder a la pregunta del doctor Zurún El doctor Zurún estaba debidamente citado Ahí está la citación en el expediente Todas las partes ahí estuvieron citadas Realmente Entonces los alegatos que hace La licenciada que representa el Ministerio Público Es que ella no había sido citada Porque ese no es su domicilio procesal Bajo un alegato de La demás parte De que el Ministerio Público Goza de una unidad Y que es indivisible Y además de que En la audiencia anterior Donde yo no estuve En la del 14 de abril En ese mismo lugar fue que fue citado El Ministerio Público Y el Ministerio Público En la misma persona De la licenciada Reynoso Gómez También compareció O sea, no Según lo que usted explica Ya en una ocasión anterior Se había citado al de preco Y había comparecido La licenciada Reynoso Gómez Y el licenciado Denise Silvestre Es que ese es un proceso El Ministerio Público Ellos han querido Alegar Que ese es un proceso De la fiscal investigadora Que es ella Ese es un proceso Del Ministerio Público O de la Fiscalía del Distrito De la Fiscalía del Distrito Y veo Y si usted No sé si ha escuchado el audio Ellos tratan siempre De diferenciar Lo que es La Fiscalía del Distrito Con la Fiscal del Distrito Y es absurdo La Fiscalía del Distrito Se ha Atribuido el derecho Porque la Fiscal Y se puede Escuchar claramente Y además de que se puede Escuchar claramente La Fiscal Se atribuye La propiedad Absoluta De la investigación Es a mí Porque yo soy La licenciada Tal Y soy la jefa De esa investigación Y soy yo La que voy Y soy yo La que hago Y soy yo La que estoy En esto Porque soy yo Se ha querido Realmente darle Un giro distinto A lo que es la recusación La recusación No es Que tú Tengo un vínculo Con las Con las partes Y se alegaba Que yo tenía un vínculo Con uno de los abogados De Díaz Rúa Y se ha hecho referencia No sé si fue Dentro de la audiencia A que usted se reunió Con una de las partes ¿Usted ha escuchado Esa aseveración? Sí, lo dijo Dentro de la audiencia Y fuera de la audiencia Frente a los camarógrafos Eso hay que probarlo Tenemos Una querella Vamos A ver si ellos Tienen forma De probarlo ¿Usted no tuvo reunión? Ellos lo van a tener Que probar Si tuve o no reunión Ellos lo van a tener Que probar Eso Esa parte Yo quiero que usted Me la respete Porque yo quiero Dejársela al juicio Porque van a tener Que probar Muchas situaciones Eso es una situación Totalmente ilógica Ahora eso hay que probarlo Es que no es solamente Decirlo Es que tú no puedes Ir a un tribunal A Difamar A decir cosas inciertas Sin elementos de prueba El magistrado Expresó Que no tenía Que no tenía Una investigación Solicitada por el ministerio público Y a mí no se me ha contactado Por investigación Entendí que cuando Decía que no tenía Una investigación formal Pero como que dejaba abierta Algunos periódicos titularon ¿Realmente no hay investigación En marcha? No hay investigación En marcha No hay seguridad O hir No hay Eins Ya tinha Un lanzamiento Que no tenía Don también No hay Gracias.